Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de los media rojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado al parecer Rafael Devers prefiere no asistir al juego de estrellas 2024 de la MLB ahorita vamos a decir bien cuál es la razón por la que Devers decide no asistir y también ya por fin de los movimientos que mencionaba el insider Chris Cotillo de en roster hay dos movimientos interesantes y equipo de Boston también terminan designando por asignación a un pitcher para hacerle espacio a su nuevo pitcher lanzador derecho vamos a comenzar hablando de lo de Rafael Devers recientemente el insider Chris Cotillo a través de su cuenta de X mencionó lo siguiente Rafael Devers se perderá el juego de estrellas debido a un dolor persistente en el hombro esto con información de Alex Cora recuerden que desde que inició la campaña Devers inició con molestias en su hombro izquierdo y también luego empezó con molestias en su rodilla afortunadamente no son aquí de gravedad no es que se vaya a perder varias semanas o varios meses es simplemente que Devers prefiere descansar prefiere relajarse en lugar de meterse la presión que conlleva jugar el All Star, hacer el viaje y todo eso es una presión adicional y Devers prefiere ahorrársela dicen saben que ya he jugado varios All Stars no tengo intenciones, no me siento bien físicamente prefiero guardarme estoy con la mira en llegar lejos en esta campaña y sobre todo en aguantar esta campaña 2024 que todavía le restan algunos juegos entonces tranquilos no es nada aquí grave no es ninguna lesión aquí que digas no Devers van a la lista de lesionados es simplemente decisión del pelotero decide sacrificar el All Star por días de descanso lo cual es completamente válido y es lo mejor por supuesto para equipo también hace algunos momentos terminó saliendo una actualización de Tristón Casas muchos me han estado preguntando sobre Tristón Casas no les he contestado no porque sea mala onda sino porque no tengo una información actualizada entonces pues que les contesto esto con información de Alex Spire de The Boston Globe me ha mencionado lo siguiente Tristón Casas todavía está haciendo swing secos y se espera que comience a golpear la próxima semana van a cambiar las reglas del juego una vez que regrese pero eso no parece cercano y luego una asignación de rehabilitación Tristón Casas que el último que me han dicho es que estaba fildeando estaba corriendo estaba cargando pesas estaba haciendo gimnasio nada más que la molestia era el momento de batear cuando estaba tomando los turnos le dolía y equipo de Boston le dijeron a Casas ya sabes que relájate hasta que te recuperes y eso es lo que tenemos van a este va a estar haciendo swing secos y esperan que pueda golpear la próxima semana pero que todavía no hay una fecha segura de cuando podrá estar de regreso Tristón Casas se espera que regrese aunque no me sorprendería que se siga atrasando la recuperación y que llegue un momento que equipo de Boston le diga la casa sabes que no estás mejorando para nada no vas a volver en esta campaña esperemos que no sea así en dado caso de que pase eso imagínense vamos a terminar toda la campaña con Dominic Smith en la primera base al menos de que Craig Breslow termine adquiriendo a alguien pero esperemos que Tristón Casas si pueda regresar para esta campaña que se esperaba que fuera su campaña de 30 ajonrones y más de 100 producidas y 280 300 de promedio y sobre todo que mejorara mucho la defensa al final parece que que ahorita está en riesgo de si va a volver en esta campaña bueno también tenemos ya los movimientos en el roster también con información de equipo de Boston y de Chris Cotillo equipo de Boston van a poner en el roster de grandes ligas a su nuevo pitcher Trey Windjunter que estaría disponible en esta serie ante los atléticos no me sorprendería que lo utilice Cora luego Cambooser es el hombre sacrificado él va a la triple A pero para hacerle espacio a Windjunter en el roster de 40 han tenido que dejar en asignación al lanzador japonés Nooyuki Ugasawa un pelotero que a inicio de campaña terminó haciendo su debut en grandes ligas y con Boston dos juegos efectividad de 2.25 cuatro entradas tres ponches y whip de uno y en la triple A 13 juegos marca de 3 y 3 efectividad de 6.54 42 entradas dos tercios 36 chocolates y whip de 1.64 él podría quedarse en Boston siempre y cuando no lo reclamen de las waivers y siempre y cuando él también decida quedarse porque podría ser agente libre si él quiere Ugasawa 13 partidos seis de ellos como abridor es el hombre que sacrifican y también terminan mandando a Manuel Valdés a la triple A sobre todo porque no ha podido trabajar bien en la defensa recuerden que la primera vez cuando lo mandaron a la triple A que después lo subieron y empezó a pegar home runes muchos me decían cómo es posible que habían bajado a Valdés y se habían quedado con Wilson lo bajaron en primer lugar por la defensa sigue siendo un tipo que ha demostrado que le duele la defensa sobre todo en segunda y ya lo había dicho Boston ellos quieren convertirlo en un utility que juegue tercera segunda también el short stop Jarin izquierdo pero para eso necesita que Manuel Valdés mejore la defensa esa es la razón por lo cual lo terminan mandando a la triple A y bueno esperemos que pueda hacer lo suyo esperemos que pueda seguir progresando quién es el hombre que va a tomar el lugar de este señor Jamie Westbrook que por supuesto es mucho mejor defensivamente que Manuel Valdés un tipo que mostró buenas cosas en Boston que podría llegar a ser a lo mejor un buen utility en el béisbol de las grandes ligas creo que él y Romy González pueden aportar muchas cosas con Boston 17 turnos 222 de promedio un home run cuatro producidas y el APS de 748 en triple A 282 con ocho home runes pero lo suben por la defensa bajas a alguien que está con problemas a la defensiva como es Manuel Valdés y subes a alguien que es mejor defensivamente como es el señor Jamie Westbrook y es lo que tenemos actualmente de este equipo de Boston los movimientos en roster ya veremos cómo nos va ante los atléticos de Oakland y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja su like y hasta pronto y hasta pronto ¡Gracias!